Música Todo un viaje suerte pa' llegar donde mis panas Como asiento en la palmera se casilla cualquier tabla La palabra del señor es la que indica tu camino Por eso no debes temer cuando toque tu destino En el casino hay hombres tirando pacas Las cadenas de los panas pesan más que tu camada Camaradas a las fechas por si se arma el placa placa No se me pase de grulla ya sabe de donde masca ¿Qué? Get on the church, turn on the maria La amistad es traicionera, cuídate de donde pisas Esto es una santa, todas las manos arriba Yo soy una simple chica que usa lentes todo el día Una mercenario, una diosa, una loca El fuego me consume, mi piel arde si me tocan Admito me han ganado, solo me afinan, lo tosca Por eso no me confunden, doble Z siempre flota Siempre los ama, yo siempre lo notan El respeto se gana si tienes el alma rota Si sales adelante, si eres fiel a tu persona Si sigues tus ideales, sigues con mano en el corazón Get on the church, turn on the maria La amistad es traicionera, cuídate de donde pisas Esto es una santa, todas las manos arriba Yo soy una simple chica que usa lentes todo el día Get on the church, turn on the maria Get on the church, turn on the maria Get on the church, turn on the maria La amistad es traicionera, cuídate de donde pisas Get on the church, turn on the maria Get on the church, turn on the maria Get on the church, turn on the maria La amistad es traicionera, cuídate de donde pisas Yo soy la Daz La DZ con doble Z, partiendo letra Draco White, Draco White Versa Tijeka Díselo pa 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 Díselo pa